Como veis, es bastante sencillo. Vamos a utilizar simetrías y un giro, me parece. Para lo cual, lo que hacemos es, primero, dar visibilidad a la vista gráfica 2, que será donde pongamos las imágenes, las casillas de control, los comentarios, y lo que vamos a abrir es el protocolo de construcción, ¿vale? Y, obviamente, la vista gráfica, que será donde se nos dibuje el blog. Entonces, como veis, tiene 39 pasos, no son muchos para una construcción geogebra, y vamos a ir poco a poco. Ahí ya, el mensaje de que se puede redimensionar el logo en los puntos A y B, y voy a ticar generación del logo para que veamos toda la construcción, ¿vale? Entonces, lo primero, los dos puntos libres, que tienen que ser AB, ya está, simplemente, y esto se puede mover, a partir de aquí, ¿qué generamos? Un cuadrado, ¿vale? Con sus otros dos vértices y sus cuatro lados, ¿vale? Y yo lo he hecho con los puntos medios, me parece. A ver, uno, dos, tres y cuatro. Y a partir de aquí, triángulo, ya tenemos uno, otro triángulo, ya tenemos otro, que se muestra de aquí. Ahora lo que hago es una recta que pasa por los puntos G y H para reflejar el triángulo, el rectángulo de G en la recta correspondiente, ¿vale? Nos reflejamos primero los puntos y luego el triángulo, ¿vale? Y ahora hacemos un giro de centro en E y giramos este punto de aquí, que es el punto B, por eso se llama de uno primo, ¿vale? Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer es generar los triángulos o los cuadriláteros correspondientes a esta parte de arriba, ¿vale? A ver, recta paralela a la GH pasando por este punto y la diagonal del cuadrado, ¿vale? Generamos los puntos y ya tenemos el rombo, ¿vale? Ahora lo que hago es reflejar el rombo y ahora lo que hago es reflejar los dos rombos, ¿no? Y ya lo tenemos, 39 pasos y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar que está bien. Quitamos esto. ¡Gracias!